Buenas tardes amigos, fijaos que tenemos aquí la planta del hipérico o la hierba de San Juan que es precisamente hoy 24 de junio cuando se coge sobre todo por sus importantes propiedades tanto hoy como también en los próximos días se dice que esta planta adquiere la mayor cantidad de propiedades mágicas y medicinales por estas fechas es una planta maravillosa está ahora en todo su esplendor de floración con flores de cinco pétalos puntiagudos son maravillosas para levantar el ánimo por tanto se le llama la hierba de la alegría desde la antigüedad también se le conoce como la hierba de los militares o la hierba de la guerra porque el aceite de hipérico y ahora vamos a ver cómo se hace pues era fabuloso para curar las heridas incluso las profundas esta planta aquí donde la veis se le conoce por muchos nombres hierba de san juan hierba de la alegría hierba de la guerra y también se le conoce como corazoncillo en cualquier caso el hipericum perforatum lo tenemos en grandes cantidades muchas veces pensamos que no hay sin embargo pues cerca de los caminos en los prados como por ejemplo aquí en este cuando vemos un gran conjunto un bosquecillo pues amarillear de un amarillo chillón si nos acercamos y vemos que tienen cinco pétalos puntiagudos y hojas que parecen coladores que tienen agujeritos estamos ante el hipérico esta planta que además podemos saber que es hipérico porque al tocar sus pétalos nos va a dejar las manos manchadas de un color rojizo por el aceite que lleva el cual es luego el que le confiere el poder medicinal pues sin duda vamos a estar ante el hipérico como lo cogemos pues con unas tijeras esta parte superior de las flores con unas poquitas hojas lo cortamos y lo vamos guardando como hemos hecho nosotros en esta cesta ya veréis lo lo vamos a ver hemos cogido para poder macerar en aceite se puede macerar en algún aceite vegetal como aceite de almendras aceite de girasol aceite de oliva y durante 40 días va a adquirir todos los principios activos y se va a poner de un color rojizo cuando esté totalmente rojo el aceite será absolutamente medicinal lo colaremos y lo vamos a poder aplicar para quemaduras heridas golpes etcétera es muy efectivo el aceite de hipérico también lo podríamos tomar especialmente si lo hemos macerado en aceite de oliva virgen extra a razón de una o dos cucharaditas diarias lo podemos añadir en la ensalada aunque tiene un sabor un poco fuerte y de ese modo pues lo que nos va a conferir es una especie de bienestar de alegría psíquica puesto que se llama la hierba de la alegría debido a que sustancias como la hipericina la hiperforina ya lo sabéis actúan sobre los neurotransmisores del cerebro y nos ayudaría a combatir la depresión los bajos estados de ánimo incluso los miedos los traumas las fobias etcétera por tanto es una planta valiosísima pero además ese aceite macerado de hipérico que de por sí es muy poderoso que lo podemos aplicar directamente sobre la piel también lo podemos mezclar con cera virgen de abeja calentándola al baño maría esta una vez que está derretida le añadimos el aceite de hipérico cuando se enfría se va a quedar una especie de pomada de un ungüento dependiendo de la cantidad de aceite que le hayamos echado y lo depositaremos en algún cacharrito tipo crema tipo ungüento tipo pomada y vamos a tener también lo que se llamaría pues una especie de ungüento de hipérico que lo vamos a poder llevar en nuestros viajes para cuando nos hagamos algún golpe herida o contusión que os parece es realmente increíble lo que podemos hacer en la naturaleza no hemos cogido nada en 20 minutos la verdad media hora o una hora la verdad que ya no sé el tiempo que llevamos pero realmente es facilísimo poder preparar múltiples cosas con las plantas que nos ofrece la naturaleza incluso aquí vemos gordolobos que también se podría coger la flor ahora y después la podemos tomar ya sabéis para personas que tengan problemas respiratorios bueno la verdad que se pueden aprovechar multitud de plantas en este caso también una parte de estas flores las vamos a dejar secar a la sombra para que una vez secas se van a pasar por un molinillo un pequeño molinillo que compramos muy barato la verdad que por 15 euros es un molinillo que es capaz de moler las flores una vez secas pasan por ahí y salen en forma de polvo un polvo que se puede guardar en un botecito y directamente todos los días añadir una cucharadita pequeñita en el desayuno y de ese modo obtener las propiedades medicinales de una forma cómoda y fácil también podríamos comprar cápsulas de gelatina que las venden en muchos lugares en tiendas online de estas la más famosa que no la voy a nombrar pues fácilmente podemos comprarlas son muy baratas y vienen vacías por tanto después con un poco de paciencia durante una tarde en un par de horas nos podemos rellenar todas las cápsulas que vamos a necesitar para todo un año y de ese modo vamos a tener hipérico absolutamente natural al que además hemos digamos hablado con su elemental le hemos pedido que nos ayude y va a tener más propiedades que los cultivados puesto que esto es silvestre recogido directamente del campo así que pues poco más el hipérico la hierba de san juan hoy 24 de junio se puede coger también los días posteriores los días anteriores son los días donde tienen más cantidad de propiedades porque toda la fuerza de la planta ha subido a la flor después cuando la planta nos vamos a acercar a otro bosque que hay aquí también de hipérico cuando esté perdiendo la flor dentro de unos días desarrolla unas cápsulas a ver si podemos ver alguna en cuyo interior hay unas semillas que vamos a poder también coger esas cápsulas las guardamos y luego podemos en primavera plantar y pericos perforatum pericos en nuestra casa en una maceta de forma muy sencilla y muy fácil pues vamos a ver si vemos alguna cápsula yo antes he visto alguna aquí vemos del año pasado pero ya hay algunas que estaban todavía verdes pero ya se habían formado y dentro de esas cápsulas hay multitud de semillas pequeñas bueno como veis impresionante incluso aquí ya lo hemos recolectado hemos cortado todo este campo todo lo que veis en la cesta lo hemos cogido aquí pero aún así sigue habiendo porque claro siempre que se recolecta lo que hacemos es coger varios trozos más destacados pero digamos que siempre dejamos alguno de modo que no se deteriore completamente la planta del hipérico sería un poco lamentable y de ese modo pues es como si también hiciéramos una especie de poda que beneficia seguramente a la planta bueno pues por aquí vemos las del año pasado que ya están secas y va a ser difícil las he visto antes pero no sé ahora mismo donde unas cápsulas que ya estaban formadas con semillas dentro pero bueno aquí vemos que siguen saliendo las flores todavía no se han abierto o sea es el momento ideal ahora mismo para coger hipérico aquí ya se están incluso pasando y cuando se empiezan a pasar es cuando aparece la cápsula de la que os hablaba donde están las semillas pues nada más amigos simplemente aquí fijaos qué bonito el contraste entre el color amarillo chillón de los hipéricos aquí lo veis y el color amarillo pero más pálido de los gordolobos fijaos veis la diferencia no es realmente bonito la tonalidad de amarillos que hay aquí tan bonita de verdes y bueno pues estas hojas también son muy buenas para inhalar también podríamos coger hojas de gordolobo guardar secar y después inhalar si tenemos problemas respiratorios como el asma por ejemplo nada más amigos pues nos despedimos hasta un nuevo vídeo y nosotros vamos a macerar el hipérico hasta pronto